Y ahora en este momento está tocando la Juar Milor, ya luego vuelve la banda 259. Y ahora empezamos con la Juar Milor, ya luego vuelve la banda 259, y ahora empezamos con la Juar Milor, ya luego vuelve la banda 259. Y ahora en este momento está tocando la Juar Milor. Y ahora en este momento está tocando la Juar Milor. Vamos a ver. Por mi vida, corazón. Y ahora en este momento está tocando la Juar Milor. Y ahora en este momento está tocando la Juar Milor. Y ahora en este momento está tocando la Juar Milor. Y ahora en este momento está tocando la Juar Milor. Y ya pues, terminamos a comer. En la pollería Jaroid. ¿Dónde? En la pollería Jaroid. Ojalá que no nos cobren, ¿no? No nos va a cobrar. Es cáncer. Muy bien. Cierro mi día. Comiéndome rico polla al abrazo. Nos vemos hasta otra próxima oportunidad. Estaremos en el próximo evento. Ya saben, ahí estaremos transmitiendo. Hoy ha sido un día de pura salsa, ropa, changa y de buena música con mis amigos de la 259. A comer rico polla al abrazo. Chao, chao, cuídense. Y no se olviden de suscribirse al canal, ¿no? Que se suscriban y que le den su rico y jugoso like. Más nada. Chao, chao, cuídense.